Yolanda Andrade, porque sigue preocupando a todos los fans y no fans, y es que el día de ayer subió este video su hermana y pues se ve como le está aplicando un medicamento, un medicamento que es una inyección en el estómago, pero, o sea, sí preocupa bastante la cara, el aspecto, es Yolanda Andrade, o sea, sí, sí preocupa bastante, recordemos que ella tuvo un problema cerebral, amigo, en el cual pues casi parte de la cara se le paralizó, por eso siempre anda trayendo un parchecito en el ojo y a pesar de que está recibiendo este tratamiento y a pesar de que está pues llevando esto de la mejor manera, yo no la veo tan bien, ahora también hay que aceptar, se acababa de levantar, o sea, la verdad. Oye, la verdad es que estoy impactado, no me imaginé que fuera ella, pensé que estabas hablando de su hermana o algo así, pero se me hace muy preocupante su estado físico, deseamos que se mejore y obviamente ella tiene que hacer un cambio de energía, porque sabemos que, digo, no es como una consecuencia, pero al final ella había dicho muchas cosas y creo que a veces esto es resultado de pues también no generar buena energía. Te voy a decir una cosa, amigo, por ahí no es uno, son varios, ya sabes, de los que leen cartas, de los brujos, de los más famosos que hacen predicciones que dicen que le están haciendo un trabajo muy fuerte a Yolanda Andrade. Y si es esto, mira, yo lo lamento porque el karma existe finalmente, pero bueno, ahora sí que cada quien lo suyo, porque también, no, no voy a decir que ella está recibiendo un karma, pero pues sí sembró mucha negatividad. Entonces, pues bueno, hasta ahí se lo pongo.